¡Suscríbete al canal! 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 de 14 años me lavaba el rostro, inclusive si yo no usaba maquillaje porque uno durante el día como que acumula mucha polución mugre, sudor, entonces mejor acostarse a dormir con la piel súper súper limpia si les gustó este video recuerden dejarme un like se los agradecería con todo mi corazón, recuerden seguirme en mi canal de vlogs y en mi canal en inglés todas mis redes sociales también van a aparecer en alguna parte de esta pantalla y no siendo más nos vemos en un próximo video, chao Chau